Mi día de suerte por Keiko Casca Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba sus garras, lo sorprendió un golpe en la puerta. ¡Oye, conejo! gritó alguien desde fuera. ¿Estás en casa? ¿Conejo? pensó el zorro. Si hubiera algún conejo aquí, ya se lo habría comido en el desayuno. Cuando el zorro abrió la puerta, vio ahí un delicioso cerdito. ¡Oh no! gritó el cerdito. ¡Oh sí! gritó el zorro. ¡Has venido al lugar indicado! Y enseguida agarró al cerdito y lo arrastró adentro. ¡Este debe de ser mi día de suerte! exclamó el zorro. ¿Qué tan seguido viene la cena a tocar en nuestra casa? El cerdito pataleaba y chillaba. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Lo siento, amigo, dijo el zorro. Esta no es una cena cualquiera. ¡Es cerdo al horno! ¡Mi preferida! Ahora, instálate en la lata para hornear. Era inútil resistirse. Está bien, suspió el cerdito. Lo haré, pero hay algo que debes hacer antes. ¿Qué cosa? Guiñó el zorro. Bueno, soy un cerdito, lo sabes. Estoy sucio. ¿No deberías lavarme primero? Es apenas una idea, señor zorro. Mmm, se dijo el zorro así mismo. Está sucio, sin duda. Así que el zorro se puso a trabajar. Recolectó algunas ramas, encendió la hoguera, cargó el agua hasta su casa. Y finalmente le dio al cerdito un buen baño. Eres fantástico para fregar, dijo el cerdito. ¡Listo! Dijo el zorro. Eres el cerdito más limpio de toda la región. Ahora, quédate quieto. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré, pero... ¿Pero qué? Guiñó el zorro. Bueno, como puedes ver, soy un pequeño cerdito. ¿No deberías engordarme un poco para tener más carne? Es apenas una idea, señor zorro. Mmm, se dijo el zorro a sí mismo. Ciertamente es bastante pequeño. Así que el zorro se puso a trabajar. Recogió unos tomates, preparó unos espaguetis y horneó unas galletas. Y finalmente le dio al cerdito una magnífica cena. Eres un cocinero fantástico, dijo el cerdito. ¡Listo! Dijo el zorro. Ahora ya es el cerdito más gordo de toda la región. Entonces, entra al horno. Está bien, suspiró el cerdito. Lo haré, pero... ¿Qué? 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 Gritó el zorro. Bueno, debes saber que soy un cerdo muy trabajador. Mi carne es increíblemente dura. ¿No deberías masajearme primero para tener un asado más tierno? Es apenas una idea, señor zorro. Mmm, se dijo a sí mismo el zorro. Yo prefiero comer un asado tierno. Así que el zorro se puso a trabajar. Presionó y estiró. El zorro apretaba al cerdito y le daba suaves golpes desde la cabeza hasta los pies. Eres un fantástico masajista, dijo el cerdo. Pero, continuó el cerdito, he trabajado muy duro últimamente. Mi espalda está horriblemente tensa. ¿Podrías presionar un poco más de fuerza, señor zorro? Un poco hacia la derecha, por favor. ¡Ay! Así es. Muy bien. Ahora un poco hacia la izquierda. Señor zorro, ¿estás ahí? Pero el señor zorro ya no lo escuchaba. Se había quedado dormido. Exhausto por todo el trabajo. No podía ni levantar un dedo. Y mucho menos una lata para hornear. ¡Pobre señor zorro! Suspiró el cerdito. Ha tenido un día muy ocupado. Enseguida, el más limpio, más gordo y más tierno de todos los cerditos de la región tomó el resto de las galletas y se fue a su casa. ¡Qué baño! ¡Qué cena! ¡Qué masaje! Exclamó el cerdito. ¡Este debe ser mi día de suerte! Cuando llegó a su cabaña, el cerdito se acomodó frente a su cálida chimenea. ¡Veamos! Dijo revisando su libreta de direcciones. ¿A quién visitaré después? ¿A quién visitaré después? ¡Ahhh! ¿El fin? ¡Veamos! Gracias por ver el video.